Yo Periodista Un menor que jugaba en un parque resultó con la pierna fracturada luego de caer de este juego que le faltaban maderas. Esto sucedió en la zona del Cambodromo, entre cuarto y quinto anillo. Piden su arreglo antes de que otro menor resulte lastimado. Envian imágenes de un nido de petos en medio de satélite norte. Piden ayuda a la alcaldía para prevenir un posible ataque a estos insectos a los vecinos de esta zona. Los cables de energía eléctrica fueron amarrados a un poste cerca de una zona escolar en la calle 5 de la Villa, primero de mayo.